buenos días buenos días estamos con la voz grave porque recién nos hemos levantado y venimos con mico vamos a desayunar aquí en jícaro y la hemos agarrado esperanza está desayunando buen día buen día como anda bueno veníamos a desayunar estoy registrando filmando bueno vamos a entrar entramos entonces el espacio que tienen ya el año pasado hice un vídeo de jícaro el espacio que tiene diego y su familia tienen varios productos naturales vamos a hablar un poco con karen otra vez pero un poquito vamos a hablar con karen nomás porque si la dejamos tenemos siete vídeos con ella así que bueno vamos a no no hay desayuno nos vamos nos vamos bueno te dejo y vamos a esperar a ver la esperanza y desayunamos desayunamos como se llama esto karen entonces changua bueno vamos a probar la changua no la ha probado no no existe la changua hola hola bueno hoy es domingo aquí en chinácota así que está como activa la plaza tenemos en esa zona del mercado se ingresa o se ingresa por esa zona hay varios puestitos de verduras y demás y tenemos estos puestos tradicionales son cositas de chinácota chinácota está muy cerca de muy cerca de cúcuta entonces es como que los fines de semana la gente se acerca a pasear a pasar el fin de semana en chinácota acá estamos en la plaza principal te la vengo a mostrar porque el año pasado como estaba cerrada no tuve la oportunidad de estar en el centro como ahora tenemos para juguitos piedras preciosas está la iglesia rodeado por montañas y tranquilito todo muy tranquilo por ahora voy a entrar a la iglesia si te muestro para que veas como es no creo que he entrado en alguna oportunidad no recuerdo no creo que sea muy diferente a las que hay en argentina pero vamos a ver en un mural que si somos un par de años por los chicos son los dos los encargados de eso día 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 y y y y y y y y y Gracias. Gracias. Bueno, voy a ir saliendo, son muy religiosas aquí en Colombia, en general. Hay diferentes, no, hasta mucho la católica, no hay diferentes religiones, la católica está muy fuerte. Bueno, para no molestar muy despacio. Y mira acá, qué vista que tenés, Tete. Bueno, vamos a seguir caminando un poquito. Tenemos actividad hoy, tenemos que ir a la Casa de la Cultura. Se presenta el encuentro, se hace oficial, así que vamos a ir los poquitos que todavía estamos acá en Chinaco. Ya a iniciar, hoy están llegando la mayoría. Y nada más, ahora te muestro cómo comienza este encuentro, este noveno encuentro de muralismo y arte público aquí en Chinacota, Colombia, junto al capa para los amigos. De capa, hay muchos que dicen capa para los amigos, no, es capa solo, capa solo, pero capa me lo dicen mis amigos. Así que si vos me decís capa es porque sos mi amigo, decime capa, Tete. Bueno, vamos a continuar, te dejo. Esto que te filmé recién era de Arequipe, que es como un dulce de leche. Como el dulce de leche en Argentina. Es igual. Acá el dulce de leche, hay dulce de leche pero es blanco. No tiene el color de Argentina. Nosotros porque le ponemos bicarbonato y eso es lo que le da el color. Pero cómo estoy con la culinaria. Bueno, voy a ir caminando y te voy a mostrar un poco las callecitas. Porque acá, bueno, tenemos muchas farmacias. Acá hay una farmacia, otra farmacia, droguerías, droguerías, farmacias. Pero lo que tenés, yo voy a ir así, filmando para el costado. En muchos lugares donde venden pan, podés encontrar morcilla. La morcilla la hacen con arroz. La mezclan con arroz, podés encontrar morcilla para comer. Esto es desayuno, chorizo, arepas, diferentes tipos de arepas, empanadas. Ahí está el mercado. Jícaro. Y vas a encontrar, ves, acá otro más que vende. Acá hay otro lugar para entrar a desayunar. Se come mucho. Pero la gente me parece que no desayuna en la casa. Come más acá en la calle. Y rico. Se come muy rico. Paltas, espero que me pesara con esta palta. Mezclan. Mezclan. ¡No! Mezclan. 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 Buena. Mezclan. Para comenzar con este noveno encuentro de muralismo aquí en Finacos. Ahí los esperamos, acérquense en los que quieran. Rosó, salude Rosó, salude. Saluda a la cámara. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. ¿Cómo los ha recibido nuestra hermosa y acogedora tierra de Chinacota? ¿Bien? Ah, bueno, nos alegra de estar la idea. También nos acompaña desde Argentina el señor Martín Grau. ¿Quién es Martín Grau? Aquí, aquí. Adelante, adelante, adelante. Para usted, gracias por estar aquí primero en Colombia y segundo en el norte de Santander y por supuesto en el municipio más turístico de esta región, que es Chinacota por excelencia. Bueno, bien, eso realmente quisiera primero invitar a pasar a una persona muy importante que ha estado por varios años aquí como también un gestor cultural y iniciando un rezo de origen del territorio, al mayor Chipe. Ya sabemos que primero no es escuchar a los abuelos, primero son los mayores para que ellos también nos vayan ya en los espacios de vida y que en el arte también son fundamentales para el proceso de organizar a través del territorio a partir de la ancestralidad y a partir de las aguas. Entonces, mayor no es para el día. Gracias. 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 Porque hay mucha tabla de bosque, porque hay mucha contaminación de nuestros ríos, de nuestras aguas que realmente son las que van a organizar el territorio. como dice el mayor, una fuente viva, un espíritu grande en el territorio y más que Chinácota que es un territorio de reluciente apoyo detrás de la labranza una tierra solar, una tierra que se alimenta por el páramo de Mejue que también está alimentado por el páramo de Santurbán que viene también llegando el Tamá, que es el Taita y la Mayma también que nos acompañan acá, entonces a partir de eso nosotros como corporación Pachacura Arte y Paz, como todos los movimientos que van viniendo acá de los artistas, la música, o sea todas las artes y la comunidad general pues en este caso estamos tratando de ordenar el territorio a partir de las aguas como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, igual el municipal también está ahí por eso estamos tocando la institucionalidad, hemos ido a varios sitios a hacer el ejercicio un mes con el mayor chifre de tocar la gobernación, la Secretaría de Cultura Departamental las alcaldías municipales también y para nosotros es importante que todos nos apropiemos de este proceso, de este espacio, que lo logremos institucionalizar, que le demos más fuerza porque es que estamos defendiendo algo que nos va a mantener por mucho tiempo a mantener a nuestros hijos, que nuestros abuelos dejaron esas pisadas y que ya no los escuchamos pero que a través del mayor también volvemos a recuperar esa unión con nuestros padres y nuestros abuelos, entonces hablando ya en el tema del arte, si no está organizado el territorio a partir de las aguas, si no hay un cuidado a partir de lo que nosotros somos no podemos nosotros como artistas reflejar eso en el territorio, porque por decir que estamos de cierta manera también canalizando la enfermedad del territorio entonces si hay un agua contaminada o si hay un bosque que está atalando o si hay un peligro de una extinción de un ave, pues realmente es necesario nosotros como artistas reflejar también ese proceso que está pasando ahí para entenderlo, si ya sabemos que el arte público es el arte que sale a las calles, es el arte que sale al barrio, es el arte que inicia construyendo a partir de eso una visión del territorio, esto ya lo vemos en el Chibriquete que ya lo vamos a hablar acá con los artistas internacionales, una cuna del arte en donde el artista se preparaba en todos sus procesos, los preparaban los sacerdotes, las maimas, los abuelos la misma medicina del territorio, los mismos animales, todo lo rodeaba ese artista para que ellos ahorita puedan ver otra vez esa biblia de la humanidad que hizo trascender esas culturas tan importantes que crean el territorio, entonces el arte más que quitar una pared, trasciende también un modo de vida, entonces eso es lo que yo quiero digamos que se ponga en reflexión en este territorio, que podamos poder de cierta manera reflejar lo que nosotros fuimos desde el origen, lo que somos ahora y todo lo que está pasando, entonces agradecidos obviamente con ustedes como seres humanos, como de voluntad de corazón, a los artistas que son los que dan la forma y al mayor también a la comunidad indígena que es la que también va a fortalecer la espiritualidad del territorio, va a levantar esa vibración que había estado un poco ahí como quita y que ahora lo vamos a hacer con este rezo de solsticio que vamos a levantar y que no solamente estamos acompañados de músicos, de artistas, de comunidades indígenas sino que la compañía de nosotros es ya también más dimensional y más espiritual, entonces me gustaría también conectar esas rutas que estamos haciendo, estamos también tratando de conectar esas rutas ancestrales, por eso vamos a ir a pintar acá, como la tierra del barro también, allá vamos a celebrar un rezo en la marina, vamos a dar que ustedes también puedan ir allá y poder conectar con la medicina ancestral y con esos bailes, con esos rezos para entender que el solsticio no solamente es un encuentro internacional de muralismo sino que esto ya se nos volvió un encuentro de saberes, un encuentro donde no solamente hay pintura sino hay música, hay ceremonias de medicina ancestral, hay procesos también académicos, debates y se pone la palabra acá en esos círculos para poder volver a esa tierra que se llamaba reclusión de apoyo detrás de la labranza que es China. Entonces, muy agradecido con todos acá por este espacio y mañana pues vamos a empezar a recoger todas las actividades hasta el 20 y el 21 ya estaremos en casa, la idea es terminar en los lados también despertando muchas energías y también que eso es muy importante que pueda rescatarlo. Entonces, agradecido, entonces, falta para la zona. Gracias. Gracias. Gracias.